Bueno, les cuento un poquito que estuve leyendo alguno de los laburos estuve leyendo el trabajo Facundo está bueno les iba a decir que si más o menos porque estos podrían ser como el tipo de trabajo que les estoy pidiendo pueden ser simplemente comentarios a las fuentes y podríamos poner una pestaña no sé si entraron ahí en ese libro abierto que les dije que había hecho para la cruzada de los teóricos de este año ¿lo visitaron a eso o no? ¿alguno de ustedes? ¿vos lo viste? ¿vos lo viste Camilo? no bueno, Andrea no sé si lo habrá visto no, profe, yo no lo vi bueno después le doy en todo caso le paso el link para que lo chusmeen simplemente es una cosa muy sencilla ¿no? pero la idea es que la idea fue armar un una página en donde pudiéramos colgar reseñas de estudiantes de los estudiantes que cruzaban Historia Argentina 1 pero bueno ahora puede ser que también se amplía a otros de hecho colgamos algunas las que estaban más o menos bien ya para trabajadas ¿no? que por ahí le pude hacer una buena corrección y algunas que no necesitaban tanta corrección entonces bueno modificamos un poquitito le pusimos una establecimos una forma digamos un formato para todas igual y las colgamos hay unas 10 u 11 y me faltan colgar algunas más esas son reseñas tiene una es un sitio una página que tiene tres pestañas ahora pero puede tener más hay dos que están vacías por otra parte ¿no? este porque tiene una pestaña de reseñas otra que dice otros materiales creo bueno ahora no me acuerdo no importa son tres pero puede ir una pestaña de comentarios de reseñas que también es algo bastante útil desde mi punto de vista porque bueno informa digamos informa al público en general de que se tratan una de las fuentes que alguien consultó ¿no cierto? bueno así que si si ustedes quieren también podemos hacer eso lo que esté mejor de los comentarios de las fuentes que estén mejor se los digo y si están dispuestos por ahí le hacemos un par de correcciones y la colgamos ¿ok? ahora no se los muestro porque sería un engorro hasta que entramos y eso por ahí se empieza a trabar todo y mejor no hacerlo después le pongo en todo caso el link a ver si lo tengo acá ahí está lo ven ¿no? bueno lo que no puedo resolver por novato porque no sabía me metí con este asunto del Wixi del Wixi porque era una cosa relativamente fácil pero después son relativamente fácil no son completamente fácil lo que no pude resolver fue este asunto de que se llame Oscar Quintero que es mi correo electrónico ¿se dan cuenta? el sitio me toma mi correo electrónico yo no quería que quería que se llamara otra cosa no Wixi.com un libro abierto ya está pero no sé cómo cambiarle porque si cambio todo esto tengo que agarrar arrancar de nuevo me parece sustentivo mientras tanto lo voy dejando así pero cuando sepa lo voy a cambiar bien digo para que no se identifique como que es mío se entiende porque no es mío el sitio va a ser alimentado por otros es más está preparado para que se respondan digamos a las que alguien si alguien quiere participar pueda escribir a la dirección de correo electrónico del libro abierto y participe según los comentarios que hagan se pueden colgar o no es decir respetando algunos principios se pueden colgar los comentarios de quien lea eso lo que puede ser cualquiera bueno la idea era eso el intercambio intelectual que hubiera dinámica vamos a ver si pasa algo de eso ahí busqué profe y creo que tenés que buscar más o menos en cómo cambiar la url del contenido y me pareció algo con eso que bueno hay que seguir unos pasos me parece pero se puede cambiar se puede cambiar sin tener que sin tener que hacer demasiado drama con eso si querés poder me fijo y te mando sin romper digamos lo que ya porque eso ese es mi temor digamos que se rompa viste lo que ya hice que me lleva un tiempo es un tiempo de todas maneras como yo me meto solo nadie me dice tenés que hacer esto no me meto solito viste pero bueno por ahí apelando a la ayuda del resto uno lo puede modificar bueno si lo averiguás me lo comentás Camilo me vendría a ver viste que es muy simple el formato la plataforma es muy muy sencilla vamos a la a lo que teníamos pendiente y con esto cerraríamos digamos hoy cerraríamos esa unidad ¿no? entreteníamos en otra unidad que vendría a ser la cuarta bueno acá alguno me avisó que no iba a poder estar presente por eso arranqué y sigo después a lo mejor algún otro se suma bueno vamos a esperar porque tenía pensado darles asignarles una una tarea cada uno en particular para la próxima para la próxima para la próxima unidad entonces vamos a esperar y si no les escribiré a los que faltan y les voy a asignarlo la tarea directamente me ibas a preguntar algo perdón Joaquín me dijo que ahora viene que te avise que ahora viene bueno ahí ya tenemos uno más y por ahí se sumó alguien más de la que no tengo noticias es de Evelyn que ella no ella faltó la semana pasada me parece bueno entonces bueno la clase pasada estuvimos hablando de algunas provincias del litoral sobre todo de corrientes y de también hicimos referencia a Córdoba y retomando digamos ese ese documento tan rico porque es un documento que es extraordinario desde mi punto de vista el de Castro Barros que comentamos también con Facundo bueno ahí veíamos digamos a través de ese de ese documento escrito por Castro Barros veíamos en todo caso la singularidad de Córdoba en el contexto de las provincias en ese momento ¿no es cierto? la singularidad que radicaba en que Córdoba se presentaba como una bueno una provincia católica ¿no? con una identidad fuertemente arraigada en ese en la religión y por otra parte federal ¿no? o sea con un sistema de gobierno que apuntaba digamos a lo que se podía denominar por entonces una descentralización y no se construía esa identidad por oposición a cualquier otra provincia sino por oposición a Córdoba esto lo lo manifestaba o lo explica Airolo en su trabajo sino que se construía esa identidad fuerte se construía como alteridad a Buenos Aires propiamente dicho hablando estábamos hablando mal de vos Evelyn hasta recién justo justo apareciste ¿cómo andás? bueno ¿cómo andás? todo bien entonces este bueno esa Buenos Aires era lo contrario justamente ahí vemos la esto que denominamos alteridad ¿no es cierto? Córdoba Católica Buenos Aires la impía la 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 antireligiosa digamos la que provoca digamos justamente la reforma la reforma esclesiástica etcétera etcétera y su identidad según la mirada de Córdoba ¿no es cierto? la identidad de Buenos Aires sería una identidad más bien difusa ¿no? construida a partir justamente de esa de esa debilidad desde el punto de vista ideológico que no tenía porque tenía digamos basado tenía basado sus principios en la tolerancia en fin la apertura etcétera etcétera y esto digamos estaba por supuesto mal visto para en Córdoba la otra cuestión fundamental era que Buenos Aires se la consideraba como centralista y ahí tenemos digamos completo el panorama ¿no? centralista impía Córdoba religiosa y federal y estas dos estas dos este identidades por decirlo así bueno estaban más como les dije digamos ¿no? más argumentadas desde Córdoba que de Buenos Aires Buenos Aires hacía las cosas y como venían ¿no? y estaban planteadas así pero lo sorprendente de todo esto es que no es simplemente Buenos Aires la que siga alguno de estos principios respecto de por ejemplo la tolerancia religiosa o la construcción de repúblicas representativas descentralizadas independientes autónomas etcétera ¿no? sino que otras provincias también participan de esa de esa tendencia sin embargo Córdoba pone su mirada digamos como el enemigo es Buenos Aires no es Entre Ríos quiero decir ¿no? y de Entre Ríos nos ocupamos muy poquitito la semana pasada por ahí podríamos decir algo más de Entre Ríos y del trabajo que como a falta de fuentes no he podido ir al archivo ni a la biblioteca ni nada de todo eso no llegué me agarró la pandemia en el medio este bueno yo les había puesto un trabajo que es de María Juliana Secsec o como se pronuncie no sé porque le falta a estos apellidos le faltan alguna vocal siempre medio no se puede pronunciar son impronunciables la feliz que es la feliz experiencia entre Riana y la labor parlamentaria en realidad ella se ocupa de eso de la labor parlamentaria esa es una tesis de licenciatura en rigor que estaba buena porque bueno pone digamos es algo nuevo dentro de cosas que ya más o menos se saben pero está más está más remozada digamos y no sé ahora en qué habrá quedado su investigación pero seguramente le habrá avanzado bastante y allí nos hace un resumen básicamente de la actividad parlamentaria en Entre Ríos habíamos dicho algo la semana pasada respecto de cómo se cómo terminó construyéndose esta provincia ¿no es cierto? cómo emerge como provincia y no sé si referirme largamente a esto no sencillamente recordemos esto que a la caída de yo les había dicho que ahí tenía mucha muy muy había sido muy importante digamos la acción de Artigas ¿no? y entonces Artigas había de alguna manera hola Joaquín ¿cómo andás? Buenas profe ¿cómo va? perdón que entre un cachito tarde no hay problema entonces Artigas había construido digamos o había pretendido construir una república la república del Uruguay ¿no? este bueno eso no llega a buen puerto obviamente y uno de los principales problemas que se le va a presentar a Artigas es una de sus manos derechas que es Francisco Ramírez que para decirlo así sencillamente él tiene otro proyecto político que era la creación de la república de Entre Ríos no la república de Uruguay sino la república de Entre Ríos y esa república de Entre Ríos fracasa por supuesto y en 1821 ya muerto Ramírez los enemigos digamos el enemigo a vencer había sido López Jordán que había sido la mano derecha de Ramírez y para esto Buenos Aires también ayuda con tropas también lo hace Santa Fe y entonces bueno cae digamos el gobierno de López Jordán que había sido elegido muy a las apuradas y y se va a implantar un gobierno de transición que después termina siendo elegido que es el gobierno de Lucio Mancilla Mancilla que estaba al frente digamos de las tropas que peleaban ahí digamos en la provincia ¿no es cierto? Con esto obviamente se va a dividir se va a dividir entre ríos de corrientes van a quedar separadas y este estamos hablando de los años 20 y cada uno digamos va a tener su propio desarrollo como vimos en la clase pasada corrientes elige una legislatura establece una legislatura en la sala de representantes y lo mismo va a ser entre ríos ¿no? entonces María Juliana SESEC se va a referir justamente básicamente a la acción de ese parlamento a qué se va a dedicar ¿no? y bueno sobre todo estudia el estatuto provisorio provisional de ese estado provincial autónomo que va a ser como una son las bases y los documentos preconstitucionales que se llaman los estatutos provisionales ¿no? son las cartas y documentos preconstitucionales que son los que la constitución nacional de 1853 que tenemos todavía vigente hoy reformada etcétera etcétera alude a todo esto en el preámbulo de la constitución ¿sí? vieron que la constitución habla de los pactos preexistentes etcétera etcétera bueno todos estos documentos forman parte de la constitución nacional Alberti dijo mejor vamos a para sellar una paz y qué sé yo hagamos que qué sé yo el pacto federal de 1831 lo consideremos que consideremos las cartas preconstitucionales los estatutos previsionales etcétera etcétera todos vamos a considerar todo no dejo afuera nada dijo Alberti para que digamos todo el mundo se lleve una partecita ¿no? se quede conforme y ese preámbulo de la constitución expresa esto que les digo bueno entonces en este estatuto provisorio constitucional se establece un gobierno representativo independiente organizado en torno a normativas es decir leyes ¿no cierto? y esas leyes iban a tener que ser votadas confirmadas por la legislatura que formaba este mismo estatuto provisional y al mismo tiempo señalo algunas cosas que son fundamentales para nuestro análisis es que Entre Ríos se consideraba como parte de las provincias unidas del río de la plata ¿no cierto? y decía en ese mismo estatuto que todas que todas ellas todas las provincias formaban una sola nación todavía no quedaban sellados los límites territoriales de cada una de las provincias sino que eso iba a estar dictaminado a través de un congreso nacional es decir las provincias todavía no tienen límites totalmente definidos ese congreso provincial que establecía digamos este estatuto iba a estar formado por diputados provinciales que se elegían cada dos años y también cada dos años se iba a elegir un gobernador un gobernador que encaraba el poder ejecutivo iba a ser el poder ejecutivo y que era el militar supremo y político del estado es decir que tenía digamos el manejo de la política y el manejo de la guerra o de las cuestiones militares bueno en este sentido establecía claramente la división de poderes también hacía alusión digamos a la justicia no estaba establecido digamos un supremo tribunal de justicia todavía en la provincia de Entre Ríos pero esa justicia quedaba en manos ni de ninguno de estos dos poderes ni del poder ejecutivo ni del legislativo perdón sino que había un poder judicial que no estaba totalmente organizado pero que estaba en manos de los alcaldes mayores los alcaldes de los cuarteles que se llamaban así y de los alcaldes de la hermandad cada uno con los tenientes alcaldes etc etc esta era una forma de organización que venía de la época colonial hay una diferencia entre los alcaldes de cuarteles o de ciudades y los alcaldes de la hermandad la conocen ¿saben cuál es? bueno ahora te digo Evelyn las las los alcaldes los alcaldes de la hermandad eran los que se encontraban en los pueblos del campo o de las campañas ¿sí? por ejemplo no sé nos ubicamos en 1810 para poner un año cualquiera de estos en 1810 en Cañuelas o en Monte San Miguel de Monte bueno eso era ahí había un alcalde de la hermandad ¿sí? podía haber también se podía constituir un comandante a falta de los alcaldes había un comandante comandante de frontera esos comandantes de frontera eran quienes tenían en su poder asignada la función de justicia como tribunal como un juez supremo ¿me explico? pero cuando se nombraban los alcaldes de la hermandad eran esos los alcaldes quienes manejaban todos los aspectos judiciales y por supuesto disponían de algunos cargos como podían ser los alcaldes menores por esos tenientes alcaldes se llamaban los que estaban por debajo de él que a veces eran simplemente escribas que cumplían funciones y otras también otras veces cumplían funciones de policía porque el alcalde de la Armandá le decía al teniente alcalde anda apresame a fulano de tal que se mandó una macana ¿me explico? entonces bueno lo apresaban por supuesto esos también tenían el poder de reclutar a las milicias para poder ejecutar digamos la orden judicial pero quiero decir que eran independientes y los alcaldes después de los cuarteles eran los cuarteles dentro de las ciudades por ejemplo Buenos Aires estaba dividida en cuarteles como ahora por ejemplo la ciudad de Buenos Aires está dividida en comunas o como La Plata por ejemplo tiene barrios ¿no? que pertenecen a la a la Plata pero que no son el radio céntrico de La Plata como por ejemplo Los Hornos Tolosa Ringuelet no sé dónde estoy yo Alto de San Lorenzo que tenemos delegaciones municipales ¿se entiende? algo parecido digamos tenía la ciudad de Buenos Aires dividida en cuarteles y cada cuartel tenía su alcalde que no era de la hermandad sino que era alcalde de barrio o de cuartel ¿me expliqué? también con sus tenientes alcaldes etcétera etcétera y eso cumplían funciones judiciales para ir a tu pregunta Evelyn si cómo eran elegidos estos diputados era una elección indirecta según este estatuto provisional que significaba lo siguiente por supuesto ahora en todo caso creo que Bruno en la clase pasada dijo quiénes podían votar y ser votados creo que lo dijimos pero ahora vamos a lo siguiente primero los diputados eran electos a través de una asamblea de electores es decir que la ciudadanía aquellos que eran considerados ciudadanos ahora vamos a eso elegían a representantes a una asamblea cada uno de los establecía acá que cada uno de los de los cuarteles en que se dividía la provincia de Entre Ríos elegía una cantidad determinada de electores ¿no es cierto? una ciudad más grande por ahí tenía dos electores un pueblo más chico tenía uno o un radio más amplio el conjunto de la población estaba representada por uno o dos o tres electores ellos se constituían como asamblea ¿correcto? y esa asamblea elegida por todos los ciudadanos elegía a su vez a los diputados ¿correcto? que en el caso de Entre Ríos creo que eran algo de cinco o seis diputados no más eran pocos ¿no? o sea la asamblea era bastante grande ¿no? pero la achicaba digamos el número de diputados a la a la sala de representantes o a la legislatura porque evidentemente eran bastante la población era bastante poca ¿no? había baja densidad de población piénsese que más o menos para la misma época había unos en Buenos Aires habría unos veinte por lo menos que representaban parte a la campaña o sea al campo y otra parte de la ciudad y estaba dividida digamos en la misma proporción por momentos hubo ocho para la ciudad ocho para la campaña y así bueno y en Entre Ríos aparentemente estaba pasando algo parecido también tenemos que considerar que Entre Ríos tenía digamos tenía una más amplia población en el sur ¿no? en lo que hoy es bueno de hecho en algún momento fue la capital de la provincia Concepción del Uruguay si nosotros por ejemplo bueno no sé si conocen Zárate conocen Zárate el puente Zárate brazo largo bien ahí este todos fuimos a pescar alguna vez por ahí cuando éramos niños y algunos como seguimos siendo niños seguimos yendo a pescar por ahí este bueno yo conozco por eso por ese motivo ¿no? y pero si no pensémoslo así para cruzar Entre Ríos la forma más fácil es llegar hasta Zárate por la ruta nueve uno va toma la la antigua ruta real por decirlo así que conducía a Córdoba por otra parte era el único por el único lugar donde se podía ir era por ahí entonces ¿qué es la ruta nueve actual? la ruta nueve actual sigue la ruta antigua ruta digamos del rey los caminos reales que se llamaban esa ruta nueve bueno nos lleva a Córdoba y mucho más allá nos lleva a Jujuy a la quebrada de Humahuaca pero independientemente de esto el punto más fácil para acceder digamos a Entre Ríos si no es por agua es por este Zárate cruzando el puente Zárate de Brasolar o sea que ahí estamos bien en la punta en el sur de la provincia ¿no es cierto? bueno y cuando cruzamos ingresamos a la ruta doce se llama así la ruta doce y hace esto hace así y después se bifurca hacia arriba y otra parte sigue la que sigue se transforma en la ruta catorce y va recorriendo toda la costa del río Uruguay ¿me siguen? es la ruta digamos visto el mapa de frente la ruta de la derecha ¿no es cierto? que envuelve a la provincia de Entre Ríos y la provincia de Corrientes y también las de Misiones sigue toda 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 la costa del río Uruguay y la y la doce conduce justamente hacia el norte envolviendo a toda la Mesopotamia por el oeste ¿sí? es decir por el río Paraná recorre todo el río Paraná hasta Formosa entonces la parte norte de Entre Ríos era una parte era una zona bastante poco poblada porque ténganse en cuenta que es una frontera frontera con el indio el indígena vivía ahí estaban todos los guaraníes todas las poblaciones guaraníes eran vamos a decirlo así dueñas de esa tierra entonces la parte que estaba ocupada sobre todo era la del sur y la que estaba más pegada al río Uruguay por esa cercanía tan fuerte digamos con el río Uruguay y la 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 facilidad de cruzar digamos hacia la otra banda a la banda del Uruguay y por eso el fácil acceso de las tropas de Artigas a la provincia de Entre Ríos ¿me explico? porque no es lo mismo cruzar el río Uruguay que el río Paraná el río Uruguay en baja lo cruzamos caminando ¿sí? hay partes en donde uno los baqueanos sobre todo que saben cruzan igual ahora aunque no haya bajantes cruzan igual porque cruzan caminando con el agua acá más o menos pero cruzan por supuesto nos hemos mandado bastante macanas con todas las represas que hay y todo eso que han inundado un montón de zonas pero quiero decir que todavía existen lugares donde el paso se puede hacer caminando bueno muy bien entonces ¿a qué quería llegar con esto? a que Paraná es la ciudad de Paraná que se va a dirigir después como capital de la de la provincia de Entre Ríos era una zona poco poco poblada menos poblada que el sur por eso había tan pocos diputados también muy bien ahora ¿cómo se era diputado? bueno primero que había que ser ciudadano obviamente ese estatuto lo establecía ¿no es cierto? acá es donde vemos la acción digamos de la digamos de lo normativo lo normativo racional es decir nos tenemos que manejar por una ley bueno la primera ley es la constitución y todos deben respetarla ese es el punto ¿y qué establecía esto? bueno establecía que todos los diputados podían ser elegidos y elegir obviamente es decir pasivos y activos siendo ciudadanos ciudadanos significaba ser americano nacido digamos en tierra en tierra americana no se podía ser por supuesto no se podía ser diputado si uno era español o extranjero pero sí se podía obtener la carta de ciudadanía cosa que era una cosa fundamental ¿para qué? para atraer digamos justamente a la inmigración estábamos hablando de falta de población bueno precisamente las cartas de ciudadanía se establecen para no expulsar digamos al inmigrante sino para insertarlo estas cuestiones que nos parecen bastante poco interesantes por decirlo de alguna manera ya van a ver cómo voy a hacer un comentario rápido de esto pero se van a dar cuenta por qué es tan importante bueno por supuesto tenían que ser mayores de 25 años haber cumplido 25 años tenían que formar parte del común de la ciudadanía no tenían que tener ningún tipo de fuero es decir no podían ser militares ¿me explico? porque si vos sos militar tenés un fuero especial para eso tampoco podía ser un canónico no podía ser un sacerdote ¿por qué? porque tenían fueros especiales todavía ¿se entiende esto de los fueros? es decir van por es decir que si se mandaban a una macana tenían la justicia propia que los enjuiciaba ¿correcto? un sacerdote vamos a suponer un sacerdote que robara a lo mejor el alcalde lo iba a meter en cana pero lo iba a derivar a la justicia eclesiástica no lo iba a juzgar el alcalde no lo iba a ir la justicia no lo iba a ir Gracias. Ok, entonces Les decía que ¿Qué les decía? ¿De los diputados le estaba diciendo algo? De los fueros Ah, de los fueros, claro No podían ser ni canónicos Ni militares Porque los militares pasaba lo mismo O sea, también se le mandaban una macana Los alcaldes no los iban a poder juzgar Porque tenían el fuero militar Digamos que, bueno Sigue hasta el día de hoy, por otra parte Muy atenuado, pero sigue existiendo el fuero militar El fuero militar existe para sus propios casos Para los delitos que se cometen Entre ellos, digamos, dentro de los cuarteles Y lo mismo pasa con los curas Con los sacerdotes pasa igual Todavía el fuero eclesiástico existe Bueno Estos son todavía viejos privilegios Que tienen estas corporaciones Dicho sea de paso Fíjense que el primer impulso Para eliminar directamente estos fueros Se dieron en este momento En la década de 1820 En distintas provincias No solo en Buenos Aires Sino en distintas provincias Quitarle, digamos, los privilegios Significaba no solamente Quitarles el poder económico Sino esto que acabo de decir Quitarle los fueros Que obviamente es motivo Para que estas corporaciones Obviamente reaccionen Muy en contra De este tipo de políticas ¿Me explico? Bueno Y también para ser diputado Este estatuto establece Un elemento que Podríamos considerar como utilitario También Y es el siguiente Para ser diputado Solo se requiere Además de ser nativo O naturalizado O lo que sea O haber obtenido la Carta de Ciudadanía Y haber pasado Diez años en el país En la patria Veinticinco años Etcétera, etcétera Ser útil a la sociedad A través de algún tipo de trabajo No importaba Si fuese Hacendado Comerciante Zapatero Ejercer Alguna Alguna de las artes O oficio Siempre que fuese Un oficio útil Siempre que fuese Algo útil Para la sociedad Entonces Obviamente Podía ser diputado Podía ser elegido Porque justamente Los que no podían ser elegidos Nunca diputados Son aquellos Que no eran útiles A la sociedad Que se consideraban No eran De utilidad A la sociedad ¿Quiénes? Bueno Los ladrones Los reos Los que están presos Los anarquistas Los vagabundos ¿Me explico? Toda esa Definía así A quienes no eran de utilidad Por contraposición Decía Bueno Toda industria útil Ok Por un lado Presos Este Vagabundos Etcétera Etcétera No van No pueden ser Este Elegidos diputados Y ahí encontramos Digamos La definición ¿No es cierto? Bueno Y como ya dijimos Bueno Yo formaba la asamblea De electores Elegían los diputados Y además Después los diputados Elegían Al gobernador Un gobernador Que Ese poder ejecutivo Solamente podía durar Podía estar Dos años Y ser reelecto Por dos años más Y listo Y se terminaba el asunto ¿No es cierto? Según los autores Eso también Que hemos consultado Que están allí Como Beatriz Bosch Que es una de las De las Tradicionales Historiadoras De Entre Ríos Hay cosas nuevas Sí Pero para conocer Las cuestiones Así Básicas De la historia De Entre Ríos Como lo mismo Gianello Para Santa Fe También Para todas Las Las provincias De la Mesopotamia Son básicos Porque uno De dónde saca Los datos Digamos De dónde conoce Digamos La sucesión De las cosas Etcétera Y esas cuestiones Que son Más bien tradicionales Que están puestas allí Por otro motivo También Que tenía que ver Mucho con la fuente Esos historiadores Tradicionales Que por ahí Son medios Aburridos De pronto O que por ahí Bueno Ya han dicho Cosas que ya No se dicen Han pasado de moda Etcétera Etcétera Tenían esta virtud Nos ponían la fuente Y nos citaban Algunas fuentes No digo Completas Pero casi Y entonces Ahí es donde uno Decía Bueno Déjame a mí Que yo voy a interpretarlo A esto ¿Me explico? Y eso estaba bueno Porque de pronto Uno No coincidía con el autor Y listo Se acabó Bueno Y Toda esta actividad Que cuentan Digamos Del desarrollo De la actividad Parlamentaria Y de las notas Y Los mensajes Etcétera Etcétera Que se dio En este momento Fue bajo el gobierno De Mancilla Que estuvo Cuatro años Y en 1824 Este Se va Ahora bien Se va Aún y a pesar De que No querían Que se fuese Porque este gobierno Es recordado Como Bueno Un gobierno De paz Tranquilidad Donde se hicieron Cosas Etcétera Etcétera Y Un tipo Un personaje Aparentemente Que no conozco mucho La verdad Sobre Mancilla Pero un personaje Que aparentemente Había podido manejar Ciertas circunstancias Como por ejemplo La de la guerra Porque este fue Un gobierno Acosado Permanentemente Por la Vuelta Digamos De Los caudillos De López Jordán Básicamente Que actuaba Desde el Uruguay A la muerte De Jordán Quedó un sucesor Que ahora no me acuerdo Cómo se llama Creo que era Piris Que también Digamos Vino con tropa Invadió Entre ríos Pero Que tenía Mancilla Que actuaba Muy rápido ¿No? Y no hacía Como otros Aparentemente Esta fue una De las virtudes Que se le señalan No fue Como otros Otros caudillos Que por ejemplo Ante la menor duda Cortaba cabezas Mandaba A de huello Los colgaba En la plaza Y se acabó Se acabó La historia Sino que este tipo Actuó con bastante Moderación Y él Sugería Que El poder Ejecutivo Los gobernadores Debían Sostener Una política Moderada ¿Para qué? Bueno Para no O para ganarse Mejor dicho También Digamos Para que se entendiera Digamos En los opositores Que debían Circunscribirse A las normas Porque ¿Cuál es el punto Digamos De ¿Cuál es el problema De las invasiones De las luchas Intestinas Etcétera Etcétera Bueno Sencillamente Que lo normativo No podía Regularizarse O no podía Estabilizarse Si Todo En todo momento Toda ocasión Rompemos las reglas Sonamos ¿No es cierto? Y No tengo dudas Que Mancilla Tenía Si estaba Influenciado O imbuido De una ¿Cómo diría yo? De una perspectiva De una mirada Sobre la política Que venía más De la cuestión Moral Es decir No hablamos De una ética Propiamente política Sino de una moral Que venía De por fuera De la política ¿Por qué ¿Por qué digo esto? Porque Él rechaza La reelección Y habla De sus razones Y le leo Este parrafito Que dice Lo siguiente Yo creo Que cuando El honorable Congreso Dicho sea De paso Siempre hablan Del honorable Congreso Pero Es interesante Decir que El mismo estatuto Ese que Estábamos comentando Con anterioridad Rechazaba El tratamiento De honorable A los diputados Personalmente ¿Me explico? O sea Lo honorable Era el Congreso La sala De representantes No el diputado Porque eso Hubiera significado Digamos Justamente Establecer Otra vez Digamos Una suerte De privilegio ¿No? Y los diputados No son honorables Por ser diputados No son honorables Son señores Nada más Que era Como había que Dirigirse Hacia ellos Entonces dice Yo creo que Cuando el honorable Congreso Haya conocido Los principios De que parto Para afirmar Que es más conveniente Que ponga en otra persona Esta alta confianza Adherirá A ellos Y me eximirá De un puesto Que por el espacio De dos años Me he esforzado En llenar Una triste experiencia Nos enseña Que todos los hombres Tenemos una inclinación Cuasi irresistible A conservar Eternamente El manto Aquí está Lo que yo le decía Una cuestión moral Que viene de afuera Filosófica Y también La experiencia Nos ha hecho ver Que esto No es compartible Con la libertad O sea Alguien que conserva Eternamente El mando Va En contra De la libertad De una libertad Que como vemos Era una libertad Civil Pongamos con tiempo Un dique A este mal Acostumbrémonos No Perdón Acostumbremos A los pueblos A ver Bajar de su silla Al primer magistrado Sin violencia Y a estos A que no la esperen Para hacer lugar A sus sucesores El tipo Está diciendo Miren Si yo me eternizo Acá Alguien me va a sacar A patadas Mediante las armas ¿Se dan cuenta? En camp ¿Por qué? Porque me puedo convertir En un tirano En un autócrata O a lo mejor Puedo ser El mejor De los gobiernos Pero está mal Esto es lo que Quiere decir Mansilla Además de decir Bueno Yo renuncio Porque Me corresponde Ya cumplí Los dos mandatos Asignados por la Constitución O por el Estatuto Me bajo yo Viene otro Y así el pueblo Se va acostumbrando A que Haya sucesores En paz Se sucedan Los gobernadores En paz Y en tranquilidad Por supuesto Que esto No va a ocurrir Estamos hablando Estamos en 1824 Todavía tenemos Un largo Camino Digamos A la paz ¿No? Pero Esta es la idea De algunos De algunos hombres ¿Cierto? De algunos políticos De la época Muy bien Hasta acá Algún comentario Pregunta Inquietud ¿Este mansilla Es algo De Lucio Ancilla? Sí Sí Es el Padre Del otro Mancilla De Lucio B El de la excursión A los indios Ranqueles Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tuvieron Este Oportunidad De chusmear Este Los mensajes En Córdoba Que arrancaban Con bustos En 1828 Que fue el último Discurso que dio Porque después Digamos Bueno Cae su gobierno A manos Del general Paz Un año después No son ¿No? ¿Pudieron ver Algo de eso? No Ok En esos mensajes Bustos Mejor dicho En este mensaje Que les voy a comentar Bustos Abril 1828 ¿No? Es el último Como les decía Es el último Mensaje Porque después Este El siguiente El siguiente mensaje Es de 1829 Y ya lo da Eh El general Paz ¿No es cierto? Estamos hablando Justamente Un año Antes De que Cayera El gobierno De Juan Bautista Bustos Exactamente Un año Eh Bustos Estuvo En el poder Nueve años Un poquito más Tal vez Pero hay Nueve años Clavados Y en estos En este mensaje Dice que está Todo bárbaro Que está todo Tranquilo En la campaña De Córdoba Eh Que en la capital También Que todos Los ciudadanos Este Valoraban Esa paz Esa tranquilidad ¿No es cierto? Y que justamente Los ciudadanos Eran el sostén Del gobierno ¿No es cierto? Pero Vamos a Decir lo siguiente Venían de Ya de Años En que La legislatura De Córdoba No funcionaba ¿Correcto? Porque No estaba Ocurriendo Esto de Hay una Periodicidad En la elección Digamos De los gobernadores Llevaba Ocho años En el poder ¿Me explico? No No hizo Como Mancilla Renunció Y dijo No vamos a ver Que haya sucesión Etcétera Etcétera Pero ¿Por qué no No pasaba esto? No simplemente Porque vamos a suponer Que Bustos era un autócrata Un autoritario Etcétera Etcétera Sino porque El sistema De Córdoba Era distinto ¿Se entiende? Entonces Eh Por supuesto Reconocía Que había Algunos movimientos A los que llamaba Anárquicos Eh Se habían levantado Había algunos levantamientos Y los mencionaba En donde se habían levantado Como en Santiago En Santiago del Estero En Vinaray En Rincón Eh Y bueno Y la provincia de Córdoba ¿Qué había hecho? Se había Había mandado Tropas A favor de Ibarra ¿No? Y habían más o menos Este Contenido Esos levantamientos El principal enemigo Para Bustos En ese momento Particular Era Salta Porque Salta Se había Un año antes En 1827 Ya se había levantado Había Se había expresado Como Contraria Digamos A los principios Del federalismo Vamos a decirlo así Dorreguista ¿Sí? Y este ¿Puedes repetir En la fecha Del levantamiento De Salta? En 1827 Y 28 Está levantada Todo el norte Está más o menos Levantado En contra Digamos De estos principios Federales ¿No? Todavía Dicho sea de paso Pensemos Que No hay Este No está vigente El tratado Federal El pacto federal Es de 1831 ¿Cierto? Pero ¿Qué es lo que Está ocurriendo? Bueno Como lo dijimos En la clase pasada El ejército De paz En 1828 El ejército De paz Está llegando A la provincia De Córdoba Procede Desde La banda oriental ¿No? Y Y Va a formar Justamente En este año La liga federal La liga unitaria ¿Sí? Esa liga unitaria Va A reunir A varias provincias Del norte O a casi todas Las provincias Del norte Mientras que Por oposición Se va a formar La liga federal ¿No es cierto? A partir de 1830 Y en el 31 Se va a sellar El pacto federal Es la reacción De Rosas ¿No? Que forma La liga federal En contraposición A la formación De la liga Del norte O de la liga Unitaria ¿Me explico? ¿Qué pasa ¿Qué pasa con esta Liga unitaria? Bueno Comandada por Paz Lo primero que hacen Es invadir Córdoba Digamos Tomar Córdoba Y se va a nombrar Él mismo Como Este gobernador Lo va a elegir La legislatura Pero una legislatura Obviamente afín ¿No? Ahora Vuelvo a Bustos Entonces Bustos Se expresaba De esta manera Miren Hablaba de Salta Como esa funesta Aristocracia Que tantos males Causó a la patria Bueno Y Le interesaba También Este Señalar No solo Digamos Esta Asistencia Digamos De las armas De Córdoba En contra De los levantamientos Del norte Sino que también Había contribuido A enviar 500 Con 500 hombres A la guerra De Brasil Había mandado Justamente A las filas Del ejército Nacional Que peleaban Contra El ejército Brasileño Pero estos Ya estaban De vuelta Ese es El problema Bueno Y También Digamos Decía Que Córdoba Se sacaba A A los sujetos Y a la gente Indeseable Porque había Que expurgar El país De hombres Inútiles Y perjudiciales ¿No? Y Entonces ¿Qué hacía? ¿No? Con estos Sujetos Indeseables Vagos Chorros Malentretenidos Etcétera Etcétera Que robaban A los hacendados Que no eran Mano de obra útil Etcétera Etcétera Los mandaba Directamente Los reclutaba Para la guerra Iban al frente Digamos A ser útiles En los ejércitos Esa era la concepción Digamos De Bustos ¿No? Y también Digamos Señalaba Que Córdoba Era una De las provincias Siempre había sido Una de las provincias Que había querido Conformar Digamos Un estado Nacional Y que Junto con Santa Fe Estaban Empeñados Digamos En lograrlos Porque Ya él Tenía nombrados Los diputados Para el congreso Que se iba a hacer Justamente En Santa Fe Congreso Que no se va a llevar A cabo Lo que va a ver Es Justamente Se va a hacer El pacto federal ¿Me explico? No va a haber Congreso Va a haber Va a haber Un acuerdo Y Bueno ¿Qué más Decía Bustos Acá? Los diputados Ya habían Sido enviados Y que Tenía Una falta Tremenda Digamos De dinero ¿No? El fisco Estaba Totalmente Agotado Córdoba No tenía Ingresos Ya Para sostener Todos los gastos Que se había propuesto Había Propuesto En plan de obras Como por ejemplo También establecer La La cámara de justicia Una cámara de justicia Propia Y construir Digamos El edificio Y eso no lo había Podido hacer Porque Había tenido Que Los gastos de guerra Lo habían Este Bueno Lo habían impedido ¿No cierto? Pero que Lo tenía Siempre En mente Lo mismo Que Las cuestiones Que hacían A la educación Pública Que era una Cosa que tenía En la cabeza Pero que no podía Llevarla a la práctica Por falta De dinero Y una cosa Que señala Que me pareció Importante Fue que Es el Uno de los pocos Gobernadores Si no es el único Que señala Que todavía Estaban vigentes Los códigos españoles Y que había Que modificar Señala La necesidad De modificar Los códigos Que venían De la época Colonial Le decía Bueno Ese era Digamos Ese era Más o menos El discurso De De gustos Que no No tiene Demasiada riqueza Desde el punto De vista Conceptual Político Pero que Está hablando Digamos De una De una provincia Que no parece Independientemente De los problemas Económicos No parece Tener Al interior Conflictos Políticos Demasiado graves Por lo menos Eso era lo que parecía Digamos El año antes De su caída Porque justamente Pasa un año Cae Sin pena ni gloria Por supuesto Se establece Este gobierno Del general Paz Que va a tener Una serie De dificultades Enormes Enormes Entre ellos Digamos La Una división Que había Entre la ciudad Y la campaña Porque La ciudad De Córdoba Se va a volcar A favor de Paz Pero todo El campo Digamos Que es el grueso De la provincia De la población No estaba Convencida Eran Digamos Renuentes Digamos Al gobernador A su gobierno Y Por supuesto Es donde Habían En todo caso Bustos Había podido Penetrar mejor A través Digamos De su sistema De caudillismo ¿No es cierto? Tengo una pregunta Córdoba No había logrado Tener un poder Un poder Relativo De la misma forma Que Buenos Aires Y Entre Ríos O eso surgió Más tarde ¿En Córdoba? Sí Me estás preguntando Si existía Una legislatura Más o menos Parecida Sí Existía una Legislatura Más o menos Parecida Pero no igual Porque El punto Es que También Bustos Va a gobernar Con facultades Extraordinarias Y entonces ¿Qué va a pasar? Como pasó En alguna En alguna oportunidad También en La propia Buenos Aires Bajo el gobierno De Rosas Se constituía La legislatura Se elegía Al gobernador Y después De eso Se disolvía O sea Que no rendía Cuentas de nada O sea Que no había No había Legislatura Me explico No funcionaba Por eso Hay que revisar Esto que les voy a decir A lo mejor No es Exactamente así ¿No? Pero Vieron que Muchas veces Nos preguntamos Bueno ¿Pero qué son Estos? ¿Son caudillos? Gobernadores ¿Qué son? ¿Qué es esto? Y hay Una figura Que es la figura De la autócrata Que es bastante Bastante Adecuada Para hablar De esta gente ¿No? Porque no Digamos No es democracia Porque no No existe La democracia Llamémosle La democracia liberal ¿Cierto? Entonces No es plena Esa democracia Pero hay Algunas formas Democráticas Puesto que Se practica Formalmente O se hace Como si Se practica Digamos Una elección Etcétera Las cosas Las cuestiones Formales Existen Uno puede decir Bueno pero Justamente Como va a ver Este es un dictador O lo que fuese Porque La legislatura Se disuelve Ok Pero justamente Están cumpliendo Con esos pasos Por eso Por este asunto De la autocracia ¿No es cierto? Que es la figura De uno ¿No? Que emerge Digamos como representativo De la democracia Total Pero no No termina Siendo un dictador ¿Me explico? No termina Por ser Un dictador Es decir Bueno yo me erijo Como dictador Y punto Un dictador Es más Un dictador De alguna manera Suspende Todo lo demás Por eso También se nos complica Se nos complica Este Calificarlo a rosas Porque Con la suma Del poder público Teóricamente Asume todos Los poderes En uno Y eso Que es Si no Un dictador Podríamos decir Claro Los que Dicen No no Pero esto no es Una dictadura Porque cumple Formalmente Con todas estas Otras cosas Y si Si Cumple con todas Estas otras cosas ¿No? Por eso La figura del dictador Es complicada Pero no la figura Del autócrata Que además Lo eligen siempre ¿No? Pero lo eligen Ahí está el punto Muy bien ¿Qué decía Paz En uno de los primeros En el primer mensaje Mejor dicho ¿No? En el primer mensaje Que es de agosto De 1829 Cuando llevaba Aproximadamente Unos cuatro meses De gobierno O sea Casi nada ¿No? Entonces Allá arrancaba Con una cosa distinta Les leo Una Una frase Por ejemplo Decía Ciudadanos Representantes O sea Ya empezamos De una manera Radicalmente distinta Le dice A los diputados Reunidos En la asamblea Le dice Ahí en la legislatura Los trata De ciudadanos Representantes ¿No? Cuando veo Abiertas Las puertas Del santuario De las leyes Mi espíritu Es animado Por un doble patriotismo La flauta Y arranca Digamos Propiamente Como es Un discurso político Acá lo vemos ¿No es cierto? ¿Queremos ver Un político moderno? Listo Este es Tiene A ver si Si puedo decirlo así ¿No? El general Paz era un tipo Un letrado Que escribía muy bien Un intelectual Además de ser Un militar Y se nota Se nota Este discurso Tiene otro vuelo ¿Me explico? Un secreto presentimiento Me anuncia Que no está lejos El día En que Córdoba Amuralle Sus garantías Y derechos Para siempre Dice O sea Él confiaba En que esta Digamos Que la legislatura Que se implantaba Iba a ser Eterna Que no se iba a mover más Digamos De ahí Estos conceptos Que Como estamos viendo Digamos Van a ser Digamos Fuertemente Republicana ¿No? Y por supuesto Le decía Al pueblo Que un pueblo Cordobés Este pueblo Cordobés Tenía Elevados Sentimientos A favor Digamos De la democracia Y en contra Del despotismo Por supuesto Esto lo suponía Él ¿No? Pero Digamos Por eso Hablamos De que es Un discurso Político ¿No? Porque el tipo Quiere Identificar Al pueblo Con estos valores Que son suyos Este monstruo Que con su aliento Inficiona Naciones enteras No existirá más En el territorio Cordobés Si vosotros Con vuestra previsión Tratáis de estirpar Hasta sus últimas Reliquias ¿Qué era ese monstruo? El monstruo Del despotismo Que por supuesto Había encarado Busto Después de nueve años De gobierno La moral Era para Para el general Paz Fundamental Para lograr La armonía social Y la fuerza Para sostener La dignidad De los imperios Decía No volveremos A ser más El juguete Del despotismo Como habéis Sido nueve años Lo que les decía La relajación En este tiempo Ha sido Ha crecido Extraordinariamente Y nuestra desgracia Desgraciada patria Córdoba Ha ocupado El último lugar Entre los pueblos Argentinos Dos cuestiones Que son fundamentales Acá en este discurso La patria Es la provincia Donde Donde se nació ¿Está claro? ¿Está claro? Todavía estamos hablando De 1830 ¿Ok? Patria Para paz Era el lugar Donde había nacido Pero además Pero además Era una patria Que estaba dentro De un conjunto De pueblos De otras De otras patrias De otras provincias Que componían El conjunto Del pueblo argentino Y paz Se está reconociendo Estar haciendo Un reconocimiento Por primera vez Cosa que esto va a aparecer Digamos en las discusiones Sobre la argentinidad ¿No? No la argentinidad Al palo Como dice la canción Sino esta argentinidad Que todavía no estaba Al palo Porque no estaba Constituida Pero sí Esta argentinidad Que se supone Todos Formaban parte De lo mismo Porque Paz se sentía Argentino Además de ser Cordobés Y lo mismo Va a decir Ferré En Corrientes Más o menos Para la misma época Va a decir Que también Ellos Los correntinos Son argentinos Además de ser O de pertenecer A la patria Correntina Esto es algo Que analiza Chiara Monte En las discusiones Que tiene Entre Ríos Con Corrientes Con Buenos Aires Ferré Con Anchorena Y Rosas A propósito De este concepto Digamos De argentinos Porque En este momento En los años 30 Anchorena Decía que Argentinos Eran Los de Buenos Aires Nada más ¿Me explico? Porque esto también Venía de atrás Decían No Nosotros los porteños Somos argentinos Los que hemos nacido En la provincia De Buenos Aires Podemos Decirnos Argentinos Los demás No lo son Y acá La discusión Tiene que ver Con otra Que es mucho Más importante Y era Que discutir La argentinidad Era discutir También ¿Quién Iba a manejar La aduana De Buenos Aires? ¿Me explico? Porque la aduana ¿Era argentina? Si era argentina ¿Cómo la interpretar? Pero depende De cómo interpretáramos La cosa Si decíamos Argentina De Buenos Aires La aduana Argentina De Buenos Aires ¿Correcto? Si decíamos La argentinidad Está compuesta Por un montón De provincias La aduana Era argentina Por lo tanto De todas las provincias ¿Sí? Bueno Y después Paz Lo que hace En este En este Mensaje Recorre su vida Como soldado Habla De que fue Digamos A los ejércitos A libertad Se puso Al servicio De los libertadores Cosa que fue Cierta Etcétera Etcétera Contribuyó Digamos A la libertad De los pueblos Y habla También De que era Lo que estaba Pasando En este Momento Con El general Quiroga Que era El caudillo Que intentaba Dominar El norte Pero que Había Bueno Más allá De De su Valentía De su Ímpetu Etcétera Etcétera Había fracasado Rotundamente Lo había vencido En la batalla De la tablada Quiroga Después de esto No se va a reponer Por largo tiempo Va a perder Muchísimos hombres ¿No es cierto? Y el general Paz va a decir Que Ha triunfado La razón Por sobre La ignorancia Ha triunfado La libertad Por sobre El despotismo Y que La derrota Ha sido Total Y absoluta Esto era Esto que dice Era absolutamente Verdad Totalmente Cierto Era un momento Justamente Que para Para el federalismo Vamos a decirlo así Era Un momento De zozobra Total Era la La oportunidad Que tenían Los unitarios De Terminar Con los federales No pasó No pasó Por otras Por otras circunstancias Que incluso Fueron Casi azalosas ¿No es cierto? Pero en el caso Bueno En el caso De Quiroga Queda completamente Derrotado Y El general Paz dice Que el campo De batalla Había quedado Sembrado De cadáveres Y que todo El armamento Del enemigo Había pasado A manos Suyas Pero que esto No era Un motivo De alegría ¿No? Que la alegría Brillaba Detrás De ese Triste Tristísimo Cuadro De devastación Que había significado Justamente La muerte De tantas De tanta gente Y dice Estas palabras Que a mí me parece Precisamente Acá está Una de las De los De los puntos De confrontación Suyo Con la misma provincia Con los mismos Sectores provincianos Y es que Anuncia Que se ha llegado Que ha llegado El día De constituir Un gobierno Justo Y liberal Y lo dice Con estos términos Que vamos a vivir Con leyes Instituciones Y garantías Que reunidos Los representantes Del pueblo Córdobés Tomarán medidas Para cicatrizar Las heridas Que ha abierto Una mala administración Y que teniendo Elecciones Pátricas De prácticas Del producido De un déspota Sabrán Emplear Todo su conato Y esfuerzo Para preservarnos De otro semejante ¿De qué nos habla? Nos habla De la libertad Civil De lo que se puede Considerar Como libertad Civil Que es lo mejor Digamos Que cualquier Hombre Podía aspirar Según Digamos Esta tendencia Bueno De ideológica ¿No es cierto? Jez Que De